Basta de este juego Cierro los ojos y ahí estás, no se abre, no toques tu cielo Cuando por fin te encuentro, trato de alcanzarte, nunca puedo Trato de alcanzarte, nunca puedo Profeto por darte mejor, ya no me hagas el rey del hielo Mientras dormía, noté que me observabas Pero no entiendo por qué se lo reías y no hablabas, no comprendo nada Mis hermanos se ven muy tristes y aunque estés al frente de ellos parece que te ignoraran Hey, acá son la ley del hielo Si es así prometo no pelear de nuevo y hacer mis deberes Por favor dime que me quieres o no pararé de hacer berrinches tirado en el suelo Perdón por desearte la muerte, aquella vez que en un regaño me pellizcaste muy fuerte Prometo hacer mis tareas y obedecerte, pero no me asustes más, donde estás, deja de esconderte Llegó con ti a lo bastante y no te encuentro, basta de este juego Basta de este juego, basta de este juego Cierro los ojos y ahí estás, no se abre, meto que estoy ciego Cuando por fin te encuentro, trato de alcanzarte, nunca puedo Prometo por darte mejor, ya no me hagas el rey del hielo Ya mis hermanos no viven en esta casa, no entiendo qué pasa Papá comienza a verse extraño Hace meses que no me abraza, actúa como si no estuvieras Solo porque no hablas desde hace años O es que no entiende que lo haces porque estoy brava Por esas veces que de clases me escapaba, no comprendo nada Casi a diario me ve un doctor que dice que estoy mal Aunque yo no siento ningún dolor ¿Y qué me dices de esa extraña mujer en tu cuarto? Que me cree estúpido al decirme que te di un infarto Ya estoy harto que se haga pasar por ti Quiero que todo vuelva a ser como antes y se vaya de aquí Las zonas del árbol de mi alma todas han semido Me niego a aceptar lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando no tiene sentido No hay motivo para aceptar lo que no puede ser Y aunque a veces no entiendo por qué no está conmigo Sigo creyendo que sus razones hay que tener No puedo negar que estoy bastante confundido Voy a encontrarlo ahora mismo donde sea que esté Las zonas del árbol de mi alma todas han semido Me niego a aceptar lo que me quieren hacer ver Todo esto que está pasando no tiene sentido No hay motivo para aceptar lo que no puede ser Y aunque a veces no entiendo por qué no está conmigo Sigo creyendo que sus razones hay que tener No puedo negar que estoy bastante confundido Voy a encontrarlo ahora mismo donde sea que esté Voy a encontrarlo ahora mismo donde sea que esté Y encuentro lo bastante y no te encuentro Basta de este juego Basta de este juego Basta de este juego Cierro los ojos y ahí estás no se abre el viento que es tu cielo Cuando por fin te encuentro trato de alcanzarte Nunca puedo Si no aparece pronto juro que te buscaré en el cielo